En el Congreso se impulsa una moción con al menos 24 firmas de diputados de varias fracciones de oposición para enviar una excitativa al Presidente de la República, Carlos Alvarado, para que se abstenga de emitir o ampliar vía decreto una modificación a la norma en relación al aborto impune contenida en el artículo 121 del Código Penal. La legisladora social cristiana Shirley Díaz, una de las firmantes de la moción, dijo que esperan frenar esa norma técnica, que sería legalizar el aborto. Eso nos preocupa sobremanera porque nosotros creemos que el Código Penal ya tipifica el delito del aborto con el atenuante del aborto impune. Entonces, ese aborto impune está dado casualmente por eso, por la posibilidad que tienen los médicos de dictaminar el momento en el que procede un aborto cuando la madre tiene en riesgo su vida. Nuestro actuar es sobre la base de la legalidad, de la convencionalidad y de la Constitución, y no sobre la base de libros sagrados ni discursos populistas ni sensacionalistas. Esta es una forma de crear polaridad, de engañar al pueblo, de mentir y de generar un ambiente que no es necesario. La propuesta desató una fuerte polémica en la sesión del plenario de este jueves. Las fracciones legislativas tomaron el acuerdo de posponer el trámite para el próximo lunes y realizar un debate arreglado sobre el tema.